En 2018 te presentamos el exorcismo de Emilio Rodríguez, cuando era mi hija. Deja este cuerpo. En el nombre de Jesús, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, del Espíritu Santo. Amén. Sal de este cuerpo. Libera esta niña. Sal. Sal. Sal de este cuerpo. Libera. Sal. 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 ¿Cómo te llamas? 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 Claro. ¿Por qué es el centro de este cuerpo? ¿Qué quieres? A la niña. ¿Cómo te llamas? No tendrás nunca. Claro que sí. Sal. Oye, ¿qué es el centro de este cuerpo? El Espíritu Santo. Sal de esta sericordia. Sal. 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 O morirás. Dale. Ve a las águilas ahí atrás. Ayúdame. Sí, te ayudaré. Ha salido el Espíritu. Sal. 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 No te rías. No te rías. Sal. Suscríbete. ¡Venga, en una soga! ¡Venga! Este cuerpo no saldrá hasta que venga el papa. este espíritu no saldrá hasta que venga el papa el papa francisco corte